Es un pan cubierto de cenizas Oiga, pero el pan de muerto trae muerte El pan está muerto Se muerto el pan Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Girl Boxing Soy yo, Ventura, su gordo de confianza Y sí, hoy estamos en la oficina, pero no No vamos a hacer un desayuno, el día de hoy Es un video un poquito diferente, pero ya saben Que antes de empezar, hay que hacer la aclaración de Todos nuestros videos, pues Jenny, panadería artesanal No está pagando publicidad para aparecer En este video, en Girl Boxing, nosotros Pagamos por nuestros propios alimentos, por lo que No estamos obligados a hablar bien, pero tampoco Suelo mal de las empresas, una vez hecha esta aclaración Que comience la tragazón Jenny, panadería artesanal Los encontramos en redes sociales, específicamente En Facebook, y los conocimos porque Hace un par de semanas se hizo viral un video En donde ofrecían un pan de muerto Muy llamativo Y nos pareció bastante interesante Presentarle a la banda que nos ve más allá De las fronteras mexicanas, como es un pan de muerto Y de ese y de otros panes, es que va a tratar el video Al estar revisando su Facebook, nos dimos cuenta De que son una panadería artesanal Y yo en mis adentros dije Oye, todo el pan es artesanal Pero no, y es que si hay un punto Por la manera en la que lo hacen Por los insumos Por el tipo de horno Y las técnicas Entonces dijimos Va, vamos a pedir con ellos Les mandamos un WhatsApp Y nos contestaron bastante rápido De hecho, al intentar hacer el pedido Nos mandaron toda la disponibilidad De panes que tienen Sí, tal cual La disponibilidad por tipo de pan Y cantidades Pues al ser una panadería artesanal No es como que llegues Y haya de todo Todo el tiempo Si no tienen números limitados De sus piezas Entonces No es que sea bueno No es que sea malo Es que hay que mencionarlo Porque sí, también Esa es la tercera vez Que intentamos grabar este video Porque en otras ocasiones Que intentamos pedir El pan que nos llamó más la atención No estaba disponible Por lo mismo Porque las piezas que hacen Son muy limitadas Si tú vives en la ciudad de Campeche Y quieres probarlo Tenlo en cuenta Se acaba rápido Y es difícil de conseguir El tiempo de entrega Bien Tardaron únicamente 30 minutos en llegar Y es que sí Al final del día La panadería ya tiene listos los productos Y solamente era cuestión de enviarlos Y la verdad es que En esta ocasión La panadería Sí está del otro lado de la ciudad Entonces 30 minutos Desde que terminamos el pedido Hasta que llegó Creo que es un tiempo bueno Pero dejemos el bla 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 Y vámonos al Ñam, Ñam, Ñam Descubramos que hay en el interior De esta bolsa Ya sé que dije que íbamos a hablar Del pan de muerto Pero este es un babka Que bueno Originalmente es más como De Europa del Este Pero se nos hizo bastante llamativo Porque es un pan De chocolate Que es como una especie De trenzado Pero en la foto se ve muy rico Voy a abrirlo Trenzado de chocolate Pero el chocolate Viene como Pulverizado Te digo Ya batí todo aquí abajo Es un chocolate amargo Es rico El pan no es tan suave Es un pan que se siente Poroso Sé que no es el término correcto Muy rico El doradito exterior Firme Cuando digo que firme Y que no es suavecito Es porque vean Si hago fuerza Se hunde Pero en las orillas No, las orillas Están ligeramente crocantes El hecho de que el chocolate Sea un chocolate amargo Está perrón Descubramos que hay en el interior Este pan es bastante especial Y les voy a decir por qué Es tradicional de la región Y aunque no está relacionado Directamente con ser Un pan de muertos Su origen o tradición Si está ligada A una población en especial Así se le conoce Pichón También se le conoce Como pan de pomuch Y es que pomuch Tiene una tradición Muy especial Pero de eso hablaremos En un video más adelante Que les estamos preparando Pero para el día de hoy No quisimos perder La oportunidad de mostrarles Esto Que es propiamente Un pan de pomuch Y dirás ¿Qué es lo llamativo? Bueno Para conocer Qué es lo que hace especial Este pan Hay que partirlo Y es que si se fijaron Estaba completamente sellado Por todos lados Pero el interior Tiene queso Tiene jamón Y tiene chile Y por fuera Tiene una cobertura Como glaseado De azúcar Entonces es un pan Bastante llamativo Y bastante característico Insisto Aquí en la región El picante chile jalapeño Obviamente jamón Y el queso daisy Déjanos en los comentarios Si sabes cuál es O cómo le llaman En tu región Y si no tienes idea De qué es el queso daisy También dinos Para que podamos hacer un video Y explicárselo a toda la banda Esta versión Tiene champiñón Y salami Lo cual no es como normal No es tradicional Estamos probando Una adaptación De una panadería Que dicho sea de paso Es una panadería Durme Pero para un verdadero Pan de Pomuch Hay que ir a Pomuch Así que esténse pendientes De los próximos videos Que estaremos viendo Vamos a lo que sigue Ahora sí Comencemos con el pan de muero Completamente cubierto De chocolate Bastante llamativo Bastante interesante Comerlo va a ser un reto Porque al final del día Pues quiero entender Que esta es una pieza individual Entonces si lo agarro Estoy casi seguro De que me voy a batir todo Eso no me va a detener Obviamente Así es que Andiamo a mellare El chocolate solo está por fuera El sabor bien No es un sabor que empalague No es un chocolate súper dulce De hecho es muy parecido Al del babka Y para quienes no conozcan El pan de muerto Esta es la forma normal Usualmente solamente Estaré cubierto con azúcar Pero este pues es puro chocolate Sin embargo La textura del pan Es un pan muy firme No es un pan suave No es un pan esponjoso Es un pan que hasta cierto punto Es seco Y está bien Es normal Así debe de ser el pan de muerto Y bueno Es que también tradicionalmente Este pan se debería acompañar Con un chocolate de agua Es un chocolate que tiene una pasta En una tableta Y lo disuelves en agua No utilizas leche Entonces eso como que compensaría Le daría la humedad Y la textura Un poquito más suave El pan está bien No sé si yo podría Acabarme una pieza De este tamaño Completa de chocolate Porque aunque no es tan dulce Y no siento que empalague Si es un sabor fuerte Es un sabor bastante fuerte La cobertura No es la que tradicionalmente Encontraremos en las donas O en las rosquillas No es ese tipo de chocolate Un tanto amargo Pero un poquito más dulce Que el anterior Creo que como una variación Del tradicional pan de muerto Está bien Pero aunque sea de chocolate No sé que tan fácil sería Que lo coman los más pequeños De la casa Que insisto Esta es una panadería artesanal Con toques y gustos Un poco más gourmet Entonces no es un pan Tan amigable con los niños Y lo que se encuentra Dentro de esta bolsa Es justamente lo que se hizo viral Y es por lo que venimos Al video de hoy Es un pan cubierto de cenizas Pero son cenizas De las hojas de maíz Es básicamente Lo que hacen Agarran estas hojas Que podrían ser Las hojas de tamal Para que las ubiquemos Las tateman Toda la ceniza que queda La revuelven con azúcar Y es lo que trae de cobertura Y hablo de cobertura Porque si También Este es un pan de muerto Que trae relleno En este caso Es de camote Y el camote Asumo que será Pues Incomplicado meterlo Es llamativo Y definitivamente Yo nunca había visto Un pan de este estilo De hecho creo que Desaparece aquí En mi ropa Vamos a probarlo Una combinación De sabores Interesante Incluso ni siquiera Siento que tenga Un sabor muy ahumado No sé si se alcanza A ver en mi dedo Ligera pero completa ¿A qué me refiero? Todo Todo el pan Está cubierto Pero pues Está sencillita El sabor de la confitura Es dulce En cuanto al relleno No es mucho La verdad es que De las dos mordidas Que le di solo De un lado Tiene un poquito De relleno El pan es exactamente El mismo Que el anterior Es un pan firme Como ya expliqué Es un pan Relativamente seco Me queda nada de ver Con el relleno Esto que ven Es la pasta Del relleno De camote y piña Mira todo lo que traía Muy poquito relleno Que si me hubiera gustado Que trajera un poquito más Considerando el tamaño De la pieza del pan Digo es prácticamente El tamaño de la palma De mi mano Pero el relleno Pues si como que les falló Creo que es un pan Bastante grande Y podría llevar más Vámonos A la calificación final Geni panadería artesanal Definitivamente es una opción Interesante Pero si lo que tú Estás esperando Es tener un sabor Similar al de cualquier Otra panadería O tal vez la del panadero Con el pan que pasa En la puerta de tu casa Puede que el sabor No sea del todo De tu agrado Pero ojo No estoy diciendo Que esté mal Este es un tipo de pan Muy específico Y muy característico Tanto de la época Como de la región Y como mencioné al inicio Es una panadería artesanal Entonces El tipo de horno Que utilizan El tipo de técnica Que utilizan Definitivamente No te vas a ver A unos roles bimbo ¿Sabes? Es completamente distinto El tipo de pan ¿Vale la pena probarlo? Creo que sí Y les voy a decir por qué Siempre es importante Darte la oportunidad De probar cosas nuevas Es un experimento Y una apuesta Que resulta un tanto interesante Y si hablamos de precio El total del pedido fue En general no es caro Pero definitivamente Son precios más elevados Que el de cualquier otra panadería Pero insisto Tiene que ver Con el tipo de producto Que estás pidiendo En cuanto al tiempo de entrega Dijimos fueron 30 minutos Y sí Hubo que pagar un extra Porque nos lo trajeran Pero se entiende La panadería estaba Del otro lado de la ciudad Literalmente Y en comparación Con otros negocios Que nos han cobrado eso Y más Estando más cerca Creo que eso es Otro punto bueno En términos de ecología No hay nada de qué hablar Porque como se dieron cuenta Toda la entrega Fue en bolsas de papel Literal Toda la entrega No mandaron Absolutamente nada De plástico Entonces Bien Gen y panadería artesanal Esta es tu calificación final Soy Joe Ventura Su gorra de confianza Recuerda de like Compartir Y dejarnos Todas tus opiniones Aquí abajo En donde tú nos estás viendo Cuál es el tipo de pan tradicional Para estas fechas Si es que hay alguno Y si no lo hay También déjanos en los comentarios Cuál es el pan tradicional De tu ciudad O de tu país Nos vemos en el próximo video Bye Entonces es like Porque si está muerto No tiene calorías No voy a engordar Se llama pan de muerto Porque está muerto